¿Sabes qué es el Flaming? Uno, es cambiar los estados en redes sociales de manera frecuente y obsesiva con el objetivo de acumular likes. Dos, es hacerse pasar por otro usuario en línea con el propósito de enviar mensajes reprobables sin dejar rastro. Tres, es utilizar un tono insultante o burlón en las redes sociales o correos electrónicos con el fin de provocar conflictos virtuales. Si tu respuesta fue la tres, estás en lo correcto. El Flaming es una práctica frecuente de algunas personas que intentan imponer su punto de vista, atacando de manera desagradable a las personas que no están de acuerdo con ellas. Este tipo de comportamiento termina siendo ofensivo y desvía la atención en las discusiones constructivas que se dan en foros, blogs y redes sociales, entre otros. Por ello, debes estar atento para no caer en la provocación y mantener una sana convivencia digital. ¡Gracias!